Saludos para todos y bienvenido a un nuevo video donde estaría hablando sobre extraordinarios billetes mundiales con diferentes precios. Stacks Bowers Gallery. Estuvieron organizando dos subastas de billetes. Ya se celebró uno de estos eventos el día 15 de enero y hoy, 18 de enero del 2021, se está celebrando otro evento en línea. Se subastarán 735 lotes durante esta sección y en esta subasta se podrán observar detenidamente estos extraordinarios billetes con diferentes precios. Aunque no podré hablar de todos estos billetes, pero les dejaré en la cajita de información aquí abajo del video los links de los billetes que les voy a estar mostrando. No solamente van a ver los detalles de los billetes, sino también la venta y me imagino que estos son los del evento del 15 de enero porque ya los precios son finales. Así es que veamos el primer billete y este es el de 1941, Panamá, 10 balboas. Stacks Bowers Gallery estimó este billete de Panamá entre $10,000 a $20,000. Al finalizar dicha subasta se vendió por $24,000. En el próximo billete podrán observar que es de 1865 de Canadá $2,000. Casi cuarenta años antes de su aparición en las monedas de Inglaterra y sus colonias, Albert Edward, príncipe de Gales, apareció en un billete de 1865 del Royal Canadian Bank. Y Stacks Bowers Gallery estimó este billete de Canadá entre $17,500 a $24,000. Al finalizar dicha subasta se vendió por $30,000. Este próximo billete india portuguesa de 100 rubias, otro de los billetes más raros y de gama alta de su sección B es este billete de 100 rubias emitido por el Banco Nacional Ultramarino para su uso en la india portuguesa. Stacks Bowers Gallery estimó este billete de india portuguesa entre $7,000 a $10,000 y al finalizar dicha subasta se vendió por $8,400. El próximo billete es de Camerón 100 francs de 1962 y el presidente Amados Ajit Ho aparece a la izquierda en el anverso del billete. Este presidente se convirtió en primer ministro en 1958 y fue elegido presidente después de que Camerón lograra la independencia en 1960. Stacks Bowers Gallery estimó este billete de Camerón entre $300 a $600, pero al final de dicha subasta se vendió por $408. Este otro billete de Irak de 1947, la legislación autorizó al Banco Nacional de Irak en 1939. Stacks Bowers Gallery estimó este billete de Irak entre $700 a $1,000. Al finalizar, dicha subasta se vendió por $1,080. Y muchos especialistas se han centrado en esta rareza de estos billetes. Así que traten de hacer un esfuerzo en visitar el link de esta subasta, ya que son muchos de ustedes que les gusta coleccionar billetes mundiales. ¿Qué les pareció este video? Espero que muchos de ustedes compartan su comentario, ya que me gustaría saber si ustedes coleccionan billetes mundiales. De hecho, son muchos de ustedes que han sido generosos y me han donado varios billetes de sus países. Muchas gracias. Otros los he conseguido en un sitio que cambian billetes por dólares. Y he obtenido billetes de otros países en ese sitio. Quiero darles las gracias por compartir mi video en sus redes sociales y por sus cartitas. Y si les gustó este video, pues apreciaría un like, un dedo arriba. Y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 2 2 3 4 4 5 6